Lo que sucede, señor Tellado, es que la señora Ayuso, por ser presidenta de la Comunidad de Madrid, es una persona con responsabilidad pública. Así la define la ley. Es una persona que es responsable de sus propios actos, no de los actos de terceros, como usted comprenderá. Sí, sí, pero voy a terminar. La define así la ley a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una persona con responsabilidad pública. Y por ser una persona con responsabilidad pública, tanto ella como su pareja y sus familiares, el resto de la familia y allegados, están sujetos a las medidas reforzadas de diligencia que exige la ley. Con lo cual, en este caso, no estaríamos hablando de un caso particular. Mire, es evidente que el presidente del gobierno tiene una obsesión con la presidenta Ayuso. Usted citaba a la familia de la presidenta Ayuso. Usted sabe que desde el Partido Socialista se trató de vincular determinadas actuaciones del hermano de la presidenta Ayuso y fueron archivadas judicialmente, archivadas judicialmente porque no había caso. Y ahora estamos viendo cómo se ataca a la señora Ayuso por una inspección fiscal que le hayan podido estar haciendo en estos momentos a quien es su pareja por unas circunstancias de un momento en el que ni siquiera era su pareja. Creo que estamos ante un caso de persecución judicial, estamos ante un caso de persecución política a la presidenta Ayuso y desde luego creo que es una auténtica aberración que solo refleja la desesperación del Partido Socialista tratando de mezclarlo todo para generar mucho ruido y que la ciudadanía crea que al final todos somos iguales. Y tenemos que decirle al Partido Socialista que no, que no todos somos iguales. Que el caso que afecta a la mujer del presidente del gobierno es radicalmente distinto y nada tiene que ver con el caso de Ayuso. Porque en el caso de la esposa del presidente del gobierno, usted comprenderá y supongo que coincidirá conmigo que si la mujer del presidente del gobierno ha hecho gestiones para determinadas empresas como se ha podido conocer en el día de hoy y a continuación el gobierno del señor Sánchez, o sea, el gobierno de su marido concede contratos a esas empresas, pues entenderá usted que eso sí que esté bajo sospecha del presidente del gobierno que sí tiene efectivamente responsabilidades públicas, como usted bien dice. Bueno, por aclarar, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid no está sometido solo a una inspección fiscal, está imputado por un delito de fraude fiscal y de falsamiento. Está imputado la pareja de la señora Ayuso, pero no la señora Ayuso, como usted comprenderá, por unos hechos que sucedieron hace ya unos años cuando ni siquiera era su pareja. En fin, creo que estamos ante una persecución política y personal que desde luego no tiene ningún sentido. Solo una cuestión más sobre este asunto, señor Tellado. ¿Usted podría afirmar que la señora Ayuso no ha disfrutado de los resultados de un fraude fiscal? Mire, yo creo que estamos ante un caso de una persecución política, personal, un acoso familiar que no tiene ningún sentido. Y por lo tanto, usted entenderá que quien creo que se beneficia del resultado de las gestiones del gobierno han podido ser empresas para las que trabajaba y colaboraba la mujer del presidente del gobierno. Ahí sí que puede haber un caso clarísimo de conflicto de intereses y a lo mejor también de tráfico de influencias. Esa es la realidad y yo creo que no se debería mezclar y tratar de confundir a la ciudadanía con planteamientos que no se ajustan a la realidad. Me parece muy machista atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por lo que haya podido hacer o no su pareja cuando ni siquiera era su pareja. Eso es machismo puro y duro, impropio del año 2024 en el que vivimos. Bueno, señor Tellado, esta madrugada tenemos algunas reflexiones que ha hecho el presidente del gobierno a una serie de periodistas que le acompañan en el viaje que emprende en Jordania. Entre otras cosas, ha dicho que pone un ultimátum al Partido Popular. Renovar el Consejo General del Poder Judicial este mes de abril. ¿Lo aceptan? Mire, yo creo que el presidente del gobierno no está en condiciones de poner ultimátums. Los que ponían ultimátums son sus socios de gobierno que ponían ultimátums y luego asesinaban a políticos del Partido Popular. Yo creo que lo de los ultimátums no suena nada democrático. Yo creo que el presidente del gobierno se está acostumbrado a ser muy duro con el principal partido de España, con el partido que lidera la oposición y muy blandito con sus socios de investidura, con los independentistas de Jules, de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que vivimos una situación tremendamente grave en nuestro país. Que la calidad democrática de España está amenazada y que está amenazada desde el propio gobierno. El gobierno se ha dedicado a colonizar todas las instituciones del Estado y sin ir más lejos lo vivíamos la semana pasada cuando el gobierno proponía una nueva presidenta interina para esta compañía, para la RTVE, militante del Partido Socialista y que además se siente orgullosa de defender los valores socialistas y que espero que ese nombramiento no empañe la credibilidad de los medios públicos en nuestro país. Lo hemos visto, cómo se coloniza Televisión Española, la Agencia EFE, donde Pedro Sánchez nombró nada más y nada menos al que había sido jefe de comunicación en Moncloa con él. Hemos visto cómo se ha colonizado todas las instituciones públicas de nuestro país. El Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado, el INE, el CIS, todo, absolutamente todo, en todas las instituciones públicas y en todas las empresas públicas hay militantes del Partido Socialista que llegan con el carnet del PSOE entre los dientes y creo que eso es tremendamente grave para un país porque condiciona el normal funcionamiento de las instituciones que deben ser del Estado y no del partido que gobierna en cada momento y creo que eso es lo verdaderamente grave de la democracia en nuestro país. Renovar el Consejo General del Poder Judicial y despolitizarlo es un objetivo del Partido Popular. Si el Partido Socialista quiere avanzar en esa senda encontrará al Partido Popular. Si lo que quiere hacer Pedro Sánchez es controlar la renovación del Consejo General del Poder Judicial ya le adelanto que con nosotros no puede contar y que desde luego eso de los ultimatums que se lo guarde para Junts, para Esquerra y especialmente para los amigos de Bildu que eran los que daban ultimatums. Ultimatums al presidente del gobierno que si no acercaba a los presos al país vasco asesinaban a un concejal del Partido Popular como finalmente sucedió. Eso sí que fueron ultimatums. Señor, por concretar, por ejemplo, lo que ha pasado en Radio y Televisión Española quien propone el nombre de la actual presidenta y de todos siempre son los consejeros, consejeros que nombraron los partidos políticos en su momento, en el Congreso de los Diputados y en el Senado e incluso ustedes a sabiendas de lo que usted está diciendo de la actual presidenta porque ella lo confirmó, lo dijo en una comisión donde se presentó para ser miembro de ese Consejo. Entiendo que me da la razón, que efectivamente es mala noticia que al frente de Radio y Televisión Española Pedro Sánchez, a través de su grupo parlamentario, a través de la representación que ostenta en los órganos de dirección de la tele haya puesto a una militante socialista con el carnet entre los dientes. Es una mala noticia, especialmente para los profesionales que hacen bien su trabajo en los medios públicos de nuestro país. Es un insulto no solo a la audiencia de los medios públicos sino especialmente, muy especialmente, a los profesionales honestos que desarrollan su trabajo desde los medios públicos. Señor Tellado, la actual presidenta de Radio y Televisión Española es una profesional con un currículum muy sólido. Mire, licenciada en periodismo, doctora con premio extraordinario, profesora universitaria titular, jefa de departamento, vicedecana, directora de máster, miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española desde hace tres años, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE. Ha publicado diversos libros sobre medios de comunicación audiovisuales. Pero es que es más. Mire, el 9 de febrero de 2021 dijo en sede parlamentaria que es militante del Partido Socialista. Y aún así, nueve días, un mes después, el 18 de marzo de 2021, la comisión de nombramiento del Senado, que contaba con representación de su partido, del Partido Popular, dio su candidatura por idónea. Pero es que es más. El 24 de marzo de ese mismo año, el Pleno del Senado la nombró miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española con más del 88% de los votos. Es decir, ella fue elegida prácticamente con el respaldo unánime de su partido, del Partido Popular. ¿Por qué han cambiado de opinión, señor Pellado? Señora Hincharrondo, yo celebro, señora Hincharrondo, yo celebro que usted esté tan contenta porque Pedro Sánchez haya nombrado a esta señora presidenta de Interina de RTVE. Celebro que usted lo celebre y que esté satisfecha con su nombramiento. Yo lo que le digo es que Pedro Sánchez no le ha nombrado por su extenso currículum sino simplemente por su militancia política y que su trabajo al frente de RTVE, lamentablemente, va a ser tratar de politizar todos los contenidos, especialmente todos los que tienen que ver con los informativos. Si a usted eso le parece buena noticia, si usted cree que eso le da buena imagen a RTVE, allá usted, yo sinceramente entenderá que tengo que discrepar. Es un nombramiento político que se hace para controlar RTVE y si a usted le parece bien, allá usted. Creo que no es bueno ni para la audiencia ni para los profesionales de RTVE, porque su imparcialidad hoy está puesta en duda más que antes. Y creo que eso es malo, especialmente para los medios públicos. Pero si la votó todo el Partido Popular, señor Gallado. Quien la nombra es el Partido Socialista con una finalidad política que es politizar y controlar RTVE. Allá los que quieran dejarse controlar. Nosotros creemos que es un error y es un error que además se sucede de forma continuada y repetida. Sánchez ha puesto a socialistas al frente de todas las instituciones públicas del país y de todas las empresas públicas del país. No hay un solo independiente, ni siquiera en Correos. Tampoco lo hay en RTVE y no lo hay en la agencia EFE. Y eso, le guste o no le guste a la señora Hinchurrondo, es una muy mala noticia. Forma parte de una estrategia de colonización del Partido Socialista, de todas las instituciones y ahora también de los medios públicos de comunicación. Y eso, al final, redundará en la credibilidad de Televisión Española y de Radio Nacional de España y en la pérdida de audiencia, como hemos podido comprobar además de forma reiterada, a los informativos a lo largo de los últimos meses. Es mala noticia y lamento que usted lo celebre, sinceramente, tengo que decirse. No, yo ni lo celebro ni lo dejo de celebrar, señor Tellado, solo subrayo. Bueno, me ha parecido que lo celebraba, que disfrutaba leyendo el currículum de la nueva presidenta interina, la socialista cascajosa, me ha parecido. He entendido que usted disfrutaba leyendo un currículum, pero usted sabe que el nombramiento no ha sido por el extenso currículum. Pedro Sánchez no ha nombrado a nadie por el currículum. ¿Y ustedes por qué la votaron? Absolutamente a nadie. Los ha nombrado a todos por su militancia. Esa es la realidad. Pero el Partido Popular, entonces, sabiendo que ella había dicho que era militante socialista, ¿ustedes por qué la votaron en masa? ¿Por qué dijeron que era idónea y luego apoyaron su nombramiento? Lo que se acaba de producir la semana pasada, señora Hinchurrondo, yo lamento que usted celebre que hayan puesto una militante de carne al frente de RTVE. Pues me parece una mala noticia que usted haga estos planteamientos en su programa porque hoy la audiencia, que no se siente identificada con el Partido Socialista, pondrá en duda todos los contenidos de este informativo y creo que es una muy mala noticia. Sinceramente, si usted celebra que Pedro Sánchez haya puesto al frente de RTVE a una socialista de carne, creo que es mala noticia. Para el medio público, para usted como profesional y para la audiencia que quiere disfrutar de unos medios públicos no manipulados. Solo por aclarar... Yo lo que le puedo decir, además, es que nosotros cuando lleguemos al gobierno despolitizaremos la presidencia de RTVE. Mire, como se ha referido a la audiencia, digo, piensa, no sé, que tenemos una audiencia un poco tamizada, sepa usted que ayer, por la mañana, vimos el programa líder en información de actualidad de nuestra franja. Yo lo celebro. Yo también, señor Tellado. Y yo lo celebro. Yo también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted y muy buenos días a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.